También pueden visitar otra exposición durante esta Navidad, es una muestra temporal y se llama Un Cuento Chino. Acompañados por un educador pueden asistir a un cuentacuentos interactivo. Forma parte de un programa de actividades organizadas con motivo de estas fiestas que se avecinan. La, 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 Don't know the first thing about who you are My heart is waiting, taken from the start If we don't go now, we won't get very far Don't know the first thing about who you are La, 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 la